Tres hombres a los que la Fiscalía pide 23 años de cárcel por una violación grupal han mantenido hoy que las relaciones sexuales con la mujer fueron consentidas y que las heridas que sufrió la denunciante se las hizo al caer por un terraplén de un metro, según han informado a EFE fuentes judiciales. Los hombres de nacionalidad rumana y todos de 31 años están acusados de violar a la mujer y de propinarle una brutal paliza a primeras horas de la mañana del 23 de abril de 2017 en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Sevilla después de estar varias horas bailando y bebiendo en una discoteca de la ciudad. El juicio contra los tres hombres ha comenzado hoy en la sección tercera de la Audiencia de Sevilla y la primera sesión se ha celebrado a puerta cerrada debido a escenas de histerismo provocadas en la puerta de la sede judicial por familiares de los acusados. La víctima, una mujer paraguaya de 28 años, declaró por videoconferencia y mantuvo que fue violada y que las relaciones sexuales no fueron consentidas. Las defensas de los acusados han subrayado a los periodistas que la denunciante había cambiado su versión en cuatro declaraciones judiciales que ha prestado tanto en el juzgado que instruyó el caso como en la vista oral de hoy. Por ello, los defensores solicitan la libre absolución de los acusados mientras que la Fiscalía pide para cada uno de ellos 23 años de cárcel, 20 por la violación y 3 por las lesiones.